México a lo largo de su historia ha sido invadido por muchas potencias extranjeras donde siempre a pesar de la aparente superioridad del bando enemigo las fuerzas mexicanas cumplieron en su mayoría con honor lealtad y valentía no a los gobiernos que en su mayoría defendieron intereses ajenos a la patria sino a quien en verdad se debían es decir al pueblo de México famosas batallas de heroica lucha las conocemos desde pequeños como la épica resistencia de veracruz las batallas de churubusco chapultepec e incluso la más famosa la batalla del 5 de mayo pero hay muchas más que poco o nada se nos habla de ellas pero las cuales fueron tan heroicas como las gestas que nos cuentan los libros de historia oficial hoy deseo hablarles de una de ellas donde al frente de las fuerzas mexicanas estuvo un personaje que casi no se le menciona fuera de su estado pero que hoy decidimos rescatar de las arenas del tiempo es por eso que llorque motes tiene el gran honor y placer de traer ese día de hoy la olvidada primera batalla de tabasco coronel juan bautista traconis el héroe silencioso todos o casi todos estamos familiarizados con la invasión estadounidense a méxico entre los años de 1846 y 1847 donde las tropas de las barras y las estrellas incursionaron desde la frontera norte así como el ataque desde el puerto de veracruz hacia la ciudad de méxico pero estos ataques fueron más allá si bien estos dos cuerpos del ejército invasor terminaron por derrotar a las fuerzas armadas mexicanas estas lucharon con gran valentía y honor no sólo contra los invasores externos sino contra el enemigo interno en la forma de los propios políticos mexicanos en el poder los cuales dando órdenes contradictorias dejaron solas y sin apoyo a las fuerzas mexicanas ya sea no actuando en lo absoluto para detener a las tropas enemigas o incluso hasta dando órdenes que parecían estaban de acuerdo en perder la guerra en especial si tenían acuerdos con asociaciones políticas internacionales la maquinaria de guerra del vecino país del norte desarrolló un plan de ataque que incluyó entre otras cosas la toma de california neutralizar nuestros principales puertos del pacífico y anular el comercio del golfo de méxico este plan no fue improvisado y para llevarlo a cabo se consideró usar lo mejor de sus fuerzas navales ya sea como apoyo o ejecutores uno por uno fueron cumpliendo sus planes y como en un principio tomar el puerto de veracruz era una tarea bastante problemática los mandos estadounidenses optaron por enviar al comodoro el cual es un capitán con mando simultáneo sobre varias embarcaciones de nombre david conner anular los puertos como alvarado en veracruz y frontera en tabasco desde donde pequeños navíos podían surtir elementos de guerra provenientes de cuba y yucatán por otra parte al mando de una flotilla compuesta por tres vapores cuatro boletas y dos mil hombres el comodoro mafio c perry el cual llegaría a ser uno de los oficiales navales más respetados en la historia de los eeuu donde se distinguió entre otras cosas por su habilidad para cañonear todo lo que se le pusiera de frente en varios países soberanos del planeta entre ellos japón llegaría a frontera tabasco el 23 de octubre de 1846 el objetivo era claro los marinos de perry planeaban tomar la capital de la entidad es decir villahermosa de sanjón bautista hoy tan solo villahermosa en tabasco sus naves sometieron el puerto de frontera y capturaron tres embarcaciones mexicanas la sensación de triunfo se apoderó de los estadounidenses quienes decidieron aventurarse por las aguas del río grijalva hasta la villahermosa de sanjón bautista la situación parecía pintar excelente para el invasor sin embargo no contaban con que en esta ocasión las fuerzas mexicanas estarían sobre aviso el coronel juan bautista traconis gobernador y comandante general de tabasco uno de los muy pocos héroes verdaderos de la historia nacional y aún cuando se enfrentaba contra fuerzas superiores por las fuerzas mexicanas contaban con tan solo 500 hombres opuestos contra los 2000 de perry no obstante organizó en muy poco tiempo un plan notable de defensa por lo que el 25 de octubre de 1846 cuando los estadounidenses se divisaron cerca los tabasqueños se dieron todo el valor del mundo para rechazar a los soldados de la libertad irónicamente hablando comandados por perry al arribar perry envió una comisión de marinos a parlamentar la rendición de la plaza amenazando a sus ocupantes de que no cederla pacíficamente a punta de pistola esta será bombardeada tomada por la fuerza y todos sus ocupantes pasados a cuchillo esta maravillosa entre comillas táctica militar irónicamente hablando de asesinar a todas las tropas defensoras así como la población civil fue una práctica que emplearon primero los ingleses y después los estadounidenses durante todos sus conflictos con los pueblos originales los cuales fueron diezmando para quedarse con sus tierras una táctica militar que no se ha visto hasta entonces desde tiempos bíblicos y medievales la cual también se empleó durante la segunda guerra mundial al atacar a la población civil y las múltiples guerras posteriores alrededor del mundo para llevar por supuesto la libertad y la democracia la respuesta del coronel talconis fue sencilla que una respuesta no tan diplomática que digamos pero muy acorde a la invasión por los tabasqueños consideraron que era de cobardes rendirse por lo que perry entonces procedió a la guerra perry forma sus navíos y a las 2 45 de la tarde del 25 de octubre inició el bombarde de artillería el cual fue inmediatamente respondido por la guarnición mexicana desde los puntos fortificados traconis a pesar de tener poco armamento y tropas y también de que no se le habían enviado refuerzos parque o siquiera aún te deseamos suerte desde la capital del país no se dejó intimidar y desplegó a sus hombres con viejos mosquetes virreinales para contener a la infantería enemiga el comodoro perry procedió a enviar así en hombres en balsas los cuales pisaron tierra frente a la iglesia de la concepción pero al llegar a la misma fueron ferozmente rechazados y diezmados en seis ocasiones más intentaron tomar la plaza por tierra y en seis ocasiones más regresaron en ataúdes ante los resultados perry frustrado decidió suspender el ataque a las 6 de la tarde toda la noche las fuerzas mexicanas estuvieron alertas de un posible asalto pero éste no se dio entonces los estadounidenses capturaron varias embarcaciones atracadas a la orilla del grijalva convencidos de que los civiles afectados ejercerían presión en el mando mexicano para la rendición de la ciudad y así fue los cónsules de alemania francia inglaterra visitaron al coronel traconis para exhortarlo a que rindiera la plaza ello para supuestamente evitar más daño recibiendo en el acto una respuesta negativa diciéndoles traconis caballeros cuántos de ustedes me podrían decir por favor si rendirían su patria al enemigo si estuvieran en mi lugar los cónsules se quedaron en silencio tiempo después las naves estadounidenses nuevamente escupieron fuego con toda su artillería y aunque la armada estadounidense no era en sí la mejor si superaba en mucho a los viejos armamentos que usaban las tropas mexicanas en tabasco la lucha era feroz los escombros volaban por todas partes las casas y toda clase de propiedades particulares estaban siendo destruidas las tropas mexicanas aún con poco parque despachaban al más allá a los marinos estadounidenses era como si una fuerza superior estuviera de su lado perry en su desesperación porque no se rendía a los mexicanos disparaba contra todo casas escuelas iglesias niños mujeres ancianos todos caían bajo la actillería estadounidense aún sin ser objetivos militares lo que convertía en teoría a perry en un criminal de guerra constante aún se le considera un héroe en su país de origen ante esta destrucción fue entonces que los ciudadanos y los comerciantes extranjeros residentes en aquella localidad comenzaban a temer lo peor que la ciudad fuera completamente destruida lo cual era la intención de perry la situación no era mejor para los valientes defensores mexicanos pero aquí sucedió algo curioso pues cuando parecía llegar el punto máximo de la batalla de repente los estadounidenses vieron que la bandera mexicana había desaparecido lo cual era una señal inequívoca de que las fuerzas armadas mexicanas se habían rendido el comodoro perry dijo vaya ya era hora que se dieran estos mugrosos a su inútil resistencia el comodoro perry triunfante envió entonces una comitiva hacia el bando mexicano portando una bandera blanca para que por si acaso no los fueran a recibir a balazos pues en ese entonces aún no existían los abrazos ello para negociar la entrega de la ciudad y donde ya se imaginaba perry ver ondear en el asta de localidad la bandera de las barras y las estrellas pero sus deseos candentes fueron apagados como un baldazo de agua fría pues para su sorpresa fueron recibidos por el gobernador traconis con una cara muy molesta este les indicó con breves palabras y probablemente conteniendo sus ganas de llenarlos de plomo que la bandera había caído por accidente cuando uno de sus soldados se había recargado en el asta para disparar a las fuerzas enemigas y que no contaba con otra asta pero que proseguiría en el combate una vez que la volvieran a posicionar en un sitio más alto señalando además a la comitiva y cito textualmente digan al comodoro perry que la plaza no se rinde ni se rendira jamás porque por azar de la guerra la bandera se ha venido abajo que no tengo otra asta para tremolarla de nuevo pero que la voy a fijar en la torre de la iglesia que por fortuna tengo cerca que lo aviso para que si quiere dirija sus fuegos sobre dicha torre y lo haga con la seguridad de que o soy muerto o pongo la bandera de mi patria en la cruz de hierro que está en el remate de la torre pero eso sí cualquier enemigo que se acercara sería recibido por una alegre balacera porque sobre aviso no hay engaño los estadounidenses nerviosamente sólo dijeron en un mal español entendemos está bien perdón usted ya nos vamos y salieron rápidamente de donde se trincharaban las tropas mexicanas para informar a perry de lo acontecido perry no lo podía creer no tenía lógica era luchar por una causa perdida quizá porque para él era sólo una invasión más mientras que para los mexicanos ellos luchaban por su familia por su patria y por su hogar en algo que lo perseguiría por siempre perry dijo ufano dios permíteme sellar con sangre a esta tierra cierro la cita y así fue el fuego continuó hasta el día siguiente cuando perry recibió a una comitiva civil procedente de la ciudad esta le solicitó que dejase de bombardear sin sentido a la misma pues había intereses de ciudadanos europeos y estadounidenses establecidos ahí y que él con sus cañones estaba destruyendo las propiedades de sus mismos ciudadanos asimismo de ciudadanos de países amigos de los eeuu implicando que con ello desataría una crisis política internacional que pondría muy mal al país de la libertad y la democracia debido a su ataque perry quien también soñaba con ocupar algún día la casa blanca lo cual afortunadamente nunca logró lo pensó mejor retirándose de la localidad triste por no haber podido destruir la ciudad y además moralmente derrotado por un puñado de mexicanos que jamás se decidieron a pesar de que todo estaba contra ellos el teniente coronel o bautista traconis rodríguez logró que los invasores abandonarán la zona de combate ello a pesar de la superioridad del armamento del enemigo y del poco apoyo por parte del gobierno de la república una vez que las tropas norteamericanas se retiraron de san juan bautista el teniente coronel traconis rodríguez se manifestó resentido con el gobierno federal ello por no haberle proporcionado los recursos para la defensa de la ciudad pues el gobierno central no le envió ni una sola bala comida apoyo nada es más ni siquiera buenos deseos esto debido no a la imposibilidad de hacerlo sino simplemente por venganza política pues traconis siempre había sido crítico que desde la capital del país se dirigieran los destinos de toda la república en lo que consideraba era un gobierno centralista disfrazado de federal por lo que el gobierno central es decir los políticos que lo dirigían antepusieron sus pleitos personales que la seguridad nacional lo que podría considerarse como traición a la patria de esta manera traconis se inconformó públicamente de las acciones que le parecían ser desequilibradas tales como la intervención de las elecciones gubernamentales por parte del gobierno central la distribución de sus rentas es decir que todo fuera administrado por el gobierno la capital para ser devuelto a contagotas a los estados que producían la riqueza nacional el nombramiento de altos funcionarios condescendientes los proyectos del gobierno central de méxico es decir paradójicamente hace ya más de 170 años se tenía la misma problemática de la que tenemos el día de hoy traconis declaró que si tabasco había quedado sola para su defensa entonces no tenía sentido que siguiera formando parte de méxico por lo que declaró que era mejor que su entidad se separara del resto de la nación como se le pagó a traconis por esto pues como se les paga a muchos héroes de la patria su queja fue objeto de crítica por algunos periódicos de san juan bautista del estado de veracruz y del gobierno central en la ciudad de méxico usando distintas argucias se llamó a la capital del país a que explicara más de sus acciones donde al arribar a la misma fue encarcelado y puesto preso acusado de cuestionar al supremo gobierno por insurrección así como sedición el cual es un levantamiento violento en contra de la autoridad penas que eran pagadas con la muerte no obstante traconis era visto como un gran héroe por una buena parte de la población y bajo esta presión se las arreglaría para ser asuelto e incluso participar el 20 de agosto de 1847 en la batalla de churubusco al lado de héroes como luis martínez de castro y chicoteca donde ninguno de los tres huyó como lo harían santana y juan álvarez ni se alegró del triunfo de los estadounidenses como lo hizo gómez farías o del plano ofreció al país a ser anexado ante el enemigo como lo hizo ledo de tejada donde la mayoría de ellos sus nombres están hoy en día con letras de oro en el congreso de la unión seis años después traconis finalmente sería promovido general aunque ni falta le hacía pues para él sus tropas y el pueblo de tabasco ya lo era se retiró de la vida política y militar donde murió en el olvido en la ciudad de méxico el 31 de diciembre de 1870 a las 4 de la tarde ello a causa de una hepatitis aguda en la actualidad sus restos se encuentran en un sencillo y olvidado nicho en el panteón de san fernando en la ciudad de méxico esta poco recordada gesta heroica fue de un gran impacto para la historia de méxico pues ahí la valiente guarnición de tabasco junto a traconis defendieron con arrojo y valentía hasta el último momento la soberanía nacional las fuerzas estadounidenses pagaron su intento de captura con 250 muertos por las armas mexicanas dos ahogados cuyos cuerpos fueron comidos por cocodrilos hambrientos de carne extranjera y 180 heridos además tapizaron el centro de la hoy villa hermosa con sus soldados muertos por las noches los invasores caían agotados por el calor hasta irse rendidos en su desesperación arrojaron todo el parque que les quedaba sobre la ciudad pero aún así no pudieron doblegarla esta es la razón por la cual villa hermosa no tiene muchos edificios históricos cabe mencionar que aunque el gobierno central le dio la espalda a tabasco gracias a este valiente coronel méxico no sumó otra catástrofe histórica y donde demostró al mundo entero que cuando no hay interés más que los de la patria cualquier enemigo puede ser derrotado aún cuando el viento sople en tu contra ah y antes de que se me olvide recuerdan el clamor de perry de que dios permite me sellar con sangre a esta tierra bueno dios que le da a cada quien lo que merece lo escuchó y se lo cumplió pero no exactamente como él quería pues su hijo mayor el cual acompañaba a todas partes como parte de su consejo militar fue alcanzado por un francotirador mexicano antes de que terminara la batalla enviando al hijo de perry al más allá y sellando esta tierra de los hijos de sol con la sangre que tanto deseaba perry en junio del siguiente año un perry más cauteloso y con muchas más fuerzas militares volvería a tomar las armas contra la ciudad de san juan bautista pero para entonces traconis ya no estaba para defenderla ello debido a los intereses políticos que desde el centro del país maniobraron para deponerlo del cargo por lo que los estadounidenses esta vez si lograron capturarla pero perry tampoco en esta ocasión se iría tan limpio pues los tabasqueños organizaron guerrillas que continuamente hostilizaban a las tropas estadounidenses manteniéndolas sin descanso ni sosiego causándoles importantes bajas todos los días pues varios soldados estadounidenses día a día aparecían muertos por suicidio de varias puñaladas en la espalda o disparándose así solos varias veces los estadounidenses respondieron quemando casas confiscando propiedades y clausurando comercios a tal grado que la ciudad quedó paralizada y prácticamente en ruinas después de un mes de ocupación perry y sus tropas completamente agotadas por los constantes ataques de la guerrilla tabasqueña organizadas por cierto por el coronel miguel bruno de origen colombiano del cual les hablaré en otra cápsula abandonaron la ciudad de sanjón bautista el 22 de julio de 1847 en su retirada incendiaron parte de los pocos inmuebles que aún no habían sido destruidos por ellos no obstante la ciudad se levantaría de nuevo dentro de las cenizas pues si algo nos distingue a los hijos del sol es que ante la adversidad siempre nos hemos erguido hoy al coronel traconis no se le recuerda más allá de algunas pequeñas referencias oficiales así como algunas escuelas y calles no obstante a través de esta pequeña y sencilla cápsula le recordamos intentamos honrarle por haber luchado como un héroe por un méxico mejor aunque en ocasiones no lo parezca a un héroe como traconis se le puede encontrar en todas partes aún en quienes en apariencia hagan las cosas más sencillas mientras las hagan con dedicación con responsabilidad y siempre pensando los demás ese es un héroe es un héroe es aquel que actúa como tal aun cuando se encuentre solo pues éste no busca fama ni los reflectores pasajeros se dice que ellos los héroes nacen cuando parece que todo está perdido pues éste es aquel que hace lo que los demás no quieren hacer va a donde los demás rehusan ir a pesar de que todos tengan miedo incluso él también enfrenta sus miedos cara cara es aquel que triunfa donde los demás prefieren renunciar es aquel que da todo por los demás aún si no sabe lo que le depara el destino es aquel que incluso en muchas ocasiones ni siquiera le darán las gracias por sus acciones no obstante su corazón se llenará por un trabajo bien hecho un héroe llora sufre siente dolor siente angustia pero lo mueve la esperanza de que el mundo será mejor creo personalmente que los héroes no son esos monumentos fríos con estatuos gigantes de personajes casi míticos pues ellos fueron como tú y yo y que llegado un momento dijeron este es mi hogar esta es mi familia esta es mi comunidad esta es mi patria y es mi responsabilidad cuidarla defenderla y hacer de ella un lugar mejor para todos los demás gracias coronel juan bautista traconis rodríguez por dejarnos no sólo un ejemplo de vida que tanto nos hace falta seguir hoy en día sino por mostrarnos lo que es ser un verdadero héroe gracias por haber luchado por méxico mejor que tanto nos hace falta seguir hoy en día Gracias.